5 5 6 6 8 9 10 12 1 Masual, que la 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 Masual 2 2 1 10 2 3 Ahora es más sencillo Vamos a hacer otra cosa En Veneza y Manteja Vamos a hacer tíos Cerca de la Maíz de mi lado Vamos a hacer otra cosa Las Los picos Los picos Los picos El que me está bien El que me está bien Sal Sal Ahí Eso Muy bien Allá Cero Vamos 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 Sigue 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 Vamos 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 Gracias.